Los dos significan o significaron o encarnaron un renacimiento para el género en diferentes momentos. Me gustaría que nos hablen por qué el género policial, qué es lo que los convocó a ustedes y qué diferencias marcaron con el género en el pasado. Un día hice una nota periodística para la revista Siete Días que duró una semana. Estuve en una cárcel en La Pampa y me vinculé con una serie de delincuentes que tenían 15 o 20 años de preso. Hicen muy buenas migas con uno de ellos, nos hicimos casi amigos. Y yo grabé mucho para la nota. Incorporé entonces ese otro lenguaje, el lenguaje cancelario. Y un día, a varios años después de eso, dije, a ver, ¿se puede escribir una novela policial? Con todo este lenguaje que hice yo. Y empecé a escribir Noches en Nueva Náez Soledad. Empecé y seguí, seguí, seguí y la terminé. Tuve muchas discusiones con mis amigos por el final. Nadie quería que se muera el Edward, pero bueno, así nació, nació, nació para morirse ese toro. Y después yo hice una especulación, porque ese libro yo lo escribí al principio de los años 70, que se publicó en el 75, cuando la violencia ya había estallado en Argentina con todo su fragor, ¿no? En realidad yo imaginé que a lo mejor, que a lo mejor, no estoy seguro, era la manera en que yo tenía de referirme al mundo que estaba viviendo. Pero no estoy seguro, no hubo un propósito, sino que en realidad yo escribí esa novela por una razón, porque mis dos primeros libros habían sido experimentales y ese tipo de cosas. Y yo dije, bueno, ¿qué es el género más exigente desde el punto de vista del rigor de construcción? La novela policial. La novela policial requiere una serie de requisitos, valga la redundancia, que si no están, es una porquería. Tiene que tener una historia con tensión, tiene que haber buenos y malos, tiene que haber perseguidos y perseguidores, y tiene que tener sobre todo una cadencia y un desarrollo de tensión y suspenso, y además tiene que tener un remate, tiene que terminar. No puede terminar una frase heroica o... Bueno, entonces dije, bueno, me voy a poner a escribir. Así que, se la dejo a vos, sí, podría seguir horas por esto, porque cuando uno no trata de dilucidar lo que no sabe, entonces puede hablar eternamente. Seguimos. ¿Pero era la pregunta? La pregunta era, ¿por qué escribimos novela policial? Es demasiado grande para mí esa pregunta. Yo creo que escribo realmente novela policial, y no lo digo porque estoy acá responsable, por culpa de mi compañero y maestro, Pablo de Tiziani. ¿Se escucha acá? Sí. Se escucha bien, yo te escuché perfecto. Porque tuve la desgraciada fortuna de ganar un premio, en su momento lo importante, el MC, con un libro de relatos en el año 77-78, poco antes del mundial, famoso mundial de Kempes y toda la historia. Y uno de los jurados, los jurados en la publicidad, es Petit de Murat, María Granata y RT, Robert Tiziani. Cuando llegó la hora de la presentación de la novela, que era el premio de la publicidad, el libro y 4,50, los pesos que, por lo menos, lo arriesgan los editores para... 5.000 mangos. 5.000 mangos, sí. 5.000 mangos. ¿En qué lo gastaste, entonces? 6.000 mangos, no, 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 no. 6.000 mangos, no, 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 no. 6.000 mangos, no, 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 no. Bueno, me presentó Rubén Diciani a una librería muy paqueta, en el centro, está acá la calle Santa Fe, y nos hicimos como pinchos amigos, yo necesitaba una especie de mentor. Yo escribo desde antes, siempre lo digo a Ford, de repetirlo, desde antes de aprender a escribir, porque creo que la literatura es una maldición. Es como llevar al gen de un gen que uno no elige y está ahí. Y está jodiendo, en algún momento aparece, uno trata de sofocarlo porque todo el mundo le dice ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y voy a ser ingeniero, médico, no se te ocurra ser escritor. Bueno, ¿qué es un hobby? Y aparte, ¿qué haces en serio? Esas cosas que todos conocemos, que todos los escritores padecen. Publiqué ese libro de cuentos, que tuvo como 20 ediciones o 20 libros, no sé si se entendían. Y seguí escribiendo, seguí aprendiendo a escribir. Uno vive aprendiendo. Yo creía, cuando me premiaron este libro, el Bacón de los Locos se llamaba, quería saberlo todo, me subía al podio y dije, soy un vencedor. La primera crítica que salió del libro, en el diario La Opinión, que si mal no recuerdo ya estaba intervenido por la Marina, y la publicó, la firmaba un crítico, que voy a omitir el nombre, pero me decía, no me decía a mí, le decía a los lectores de Opinión, que el premio de M.C. tiene una larga tradición de ricos, una rica tradición de los lectores de muchos fustes, como Beatriz Guido y etc. pero meses y años se habían equivocado. Recuerdo que estaba trabajando, en ese momento me habían echado, yo era un visitador médico, me echaban de trabajo porque era delegado gremial, estaba trabajando vendiendo azúcar y alcohol. Estaba sentado en mi Citroën, en 13B, buscando clientes, me había casado hace poco, ya estábamos en plena dictadura, y esa crítica me provocó un exceso, no de llanto, pero de bronca, de furia. Bueno, dije, este hijo de puta no quiere que vuelva a escribir, por el crítico que me había hecho. Por suerte lo tenía a mano a mi amigo Robert Antiziani. Bueno, él me fue llevando a escribir una novela enorme, como de 600 páginas, que por algún lado la tengo, escrita a máquina. Es decir, pasada a máquina, escrita a primera mano. Fueron largas noches de por lo menos dos o tres años, en plena dictadura. Yo trabajaba entonces en una agencia de publicidad, trabajaba hasta las seis, siete de la tarde, llegaba destruido, me arrastrándome, me encerraba en la cocina. Mi mujer trabajaba en ese momento en una clínica odontológica, ya volvía al trabajo a las diez de la noche, y yo en esas dos o tres horas que tenía, me llevaba a mate y escribía furiosamente, perversamente, desesperadamente, escribía y escribía. Como también ese libro, que se llamaba Show de Sobrevivientes, título bien, acorde a la época, se lo pasé a... para el pobre Tiziani. Bueno, vino una noche a comer con la mujer, y me hizo una crítica a medias elogiosa y a medias demoledora. Me dijo, está muy bien esta barba, tenés que hacerla de nuevo. Y dije, hijo de puta, lo mando a la mierda. ¿Quién es el pobre Tiziani? Tiene cuenta que me había premiado una novela, se equivocó, porque ahora se está equivocando de nuevo. Una novela, un libro de cuentos, que tal crítico dijo que había sido un error, una equivocación. Bueno, recapacité. Es un tipo que libre, esas barbaridades que en ese momento me dijo. Y me puse a escribir de nuevo. Y en esa reescritura, creo que aprendí lo que todos los escritores aprendemos, que es a quitar aquello que creíamos que era indispensable, a simplificar, a buscar las palabras correctas. Porque, como dijo recién Rubén, es la palabra con nuestra materia prima, nuestra fuente de inspiración. Y a ellos lo debemos, y es con la palabra que tenemos que trabajar. Aunque cueste a veces, y aunque nos haga sentir un poco fuera de agenda. También esa novela quedó ahí, yo les digo de estar en casa, en algún archivo. Y escribí otra, que se llamaba Cuerpo Mujer. La terminé en el año 82, 83, de la Paseo de Rubén. A esta le gustó. Dije, probé el examen. Mi único referente era Rubén Tiziani. En ese momento tampoco había un referente, se los quería dirigirse. Y Tiziani había tenido en ese momento la loca idea que compartí con él, de fundar una especie de editorial. ¿Hay que cuente estas intimidades? Sí. Sí, sí. Lo ejecutivo. Bueno, se llamaba Ediciones Poniente. Esto no sé si trascendió a la publicidad o no. No, son secretos. Por supuesto. Ya la reescribió. Tenía su domicilio en Madrid, en la calle Pecorador, una cosa así media delirante. ¿Existe esa calle? Nunca te pregunté. Sí, sí, sí. La editorial existía. Bueno. Y la distribuía a catálogos. Es de Argentina. Poniente. Poniente a Argentina. Y la distribuía a catálogos, ¿no? Bueno, ahí publicamos Tiziani y yo. Yo publicé Guadalupe Mocer. Y Tiziani publicó todo este historial. Después de eso, quebramos por acá. Por supuesto. En esa breve experiencia, que cuento como anécdota, de editores, que habrá durado tres, cuatro meses, recibimos un montón de originales, de gente. Y muchos de ellos, yo decía, ve, este tipo no puede estar escribiendo. Ni siquiera aprendió a escribir. Yo, editor, en ese momento me subía. Al poco tiempo, dos, tres años después, vi que realmente, ellos eran conocidos a más y yo estaba en el quinto infierno. Es decir, que como editor, fracaso todo. Me gustó mucho, se me apasionó leer el desquite. Después del desquite, leí Noches y Nubas y Soles. Y como Tiziani hace mucho, el desquite es un canto a la amistad a lo que un tipo es capaz de sacrificar por cumplir con un amigo, ¿no? Es una novela espléndida y escrita con lenguaje sencillo, bien contundente y una historia que atrapa. Noches y Nubas ni soles. Pero el desquite fue la primera que leí. Después se hizo una película con la cual Rubén no estuvo muy de acuerdo porque tenía unas botas de sangre demás, pero bueno, esa es otra historia. Le dije, ¿por qué yo...? Venía de escribir Cuerpo Mujer, que era una novela intimista, psicológica, si se quiere, que a Rubén le gustó, bueno, la publicamos, gustó algún comentario en los diarios, pero encima salió cuando arrancaba La Democracia con Raúl Alfonsín, no era el momento oportuno, pero bueno, le digo, salió y anduvo por ahí, todo día. Se lo encuentran en una mesa de saldo. Y le dije, ¿por qué no escribí? No puedo yo escribir una... un poesía. Si el gobierno no escribió, porque yo no. Y este que me había metido en la cabeza, que estaba la palabra, toda la alta literatura. Yo escribí Sueños de Terros en la novela. Y la terminé con una frase, me acuerdo, el protagonista era un cana corrupto, como son la mayoría de los servidores públicos, que él no buscaba ascender en la escala generalítica, sino que quería hacer negocio, bueno, con unos traficantes, que no van parte de la trama de la novela. Y recuerdo la última frase que le puse en la novela, que el tipo decía, le mandaba una carta al protagonista, decía, ascenso las pelotas. Y le dije, ¿cómo voy a terminar una novela? Escribiendo ascenso las pelotas. Estoy traccionando a mi información, a mis influencias literarias. Bueno, la terminé, la dejé tirada en un cajón, se convocaron un premio en España a poco tiempo, la mandé, porque se podía mandar vía digital, porque aparte mandar originales a premios es carísimo, es para escritores ricos, no para nosotros. Y salió premiada, gané el premio en España, en la Semana Negra de Ticcom.